Y hablando de las elecciones, hay que hablar, ya dijimos, por supuesto, esta gran parrilla, pero Mielgab, ¿a qué hora vamos a saber si tenemos presidente o presidenta? Pues fíjate que ya no va a ser a las 8 como Dios mandaba, a las 7, 8 por ahí ya empezaban a escupir los primeros. Pues que hay que estirarle, ¿no?, el contenido. Pues mira, mi teoría es que, bueno, primero que nada, señora bonita, les voy a dar el contexto, se reconoce un pretexto, y ya anunciaron que el conteo rápido va a ser de onda 10, onda 11, si no es que se van más lejos. Más o menos, ¿no? Ya nos habían dicho eso, nosotros estábamos acostumbrados a que por ahí de las 7, 8, sacaran ahí los primeros resultados. A ver, las urnas se cierran a las 6 o hasta que se acabe la fila, eso es lo que dicen, ¿no? Después, hasta las 8 es cuando se puede dar las primeras encuestas de salida. Las primeras encuestas de salida es cuando los encuestadores, los medios de comunicación, tienen acceso a esta información y tienen la autorización para difundirla. Y luego, después de ahí, hasta las 10, 11, o entre 10 y 11 y media de la noche, la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, la Lupis, Lupita Tadej, va a salir y va a decir, señores, no se hagan bolas, el presidente o la presidenta es. Sale el humo blanco. Oye, pero dijo que podría ser, podría ser antes o podría ser después. Entonces, ¿para qué nos dan horas? Pues es que, ¿para qué estar pendientes? A mí sí se me hace una verdadera fiesta, yo creo que van a desvelar. Yo por mí cancelaría la escuela el lunes los niños. O venir a chambear el lunes, ya de plano. Nos vamos a ir a tarde, ¿eh? Nos vamos a ir tarde. Así que ya en piso 7 ya vayan preparando el chilaquil también. Sí va a haber, sí va a haber, sí va a haber. Dijeron que hasta que aguantemos, lo que no saben es que somos de carrera larga. Pues ahí están los horarios, la consejera presidenta Tadej, los resultados serán transmitidos en cadena nacional por televisión, radio y medios digitales, permitiendo saber quién sería el virtual ganador. O sea, nos van a cortar, van a decir, paren aquí, voy a abrir. Y les voy a decir, ¿quién es su próxima presidenta? ¿O presidente? Bueno, mil gaves, estamos, creemos en la democracia, creemos en la democracia. Oiga, pero mucho cuidado al ir a votar y empezar ahí en Instagram a poner la foto de su dedo. Mírenme, aquí estoy en la casilla. Yo sí quiero. Yo estoy seguro que lo vas a hacer. ¿Pero qué tiene de malo? Están alertando a mucha gente y tiene mucho sentido. Si no, no le estuvieron aquí diciendo, ¿verdad? Tiene mucho sentido que podrían robarle su huella digital, fíjese usted, o su ojo. ¿Por qué haces esa cara? Oye, espérate y luego, espérate. No, 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 Marquita, a ver, dime, ¿por qué haces esa cara? ¿No lo crees posible? No, güey. Mira, yo te voy a decir por qué sí. ¿Para qué te quieren robar tu identidad, güey? Te voy a decir por qué sí, güey. A ver. Te voy a decir por qué sí. Yo sé que tú tienes una tele de cinescopio ahí en tu casa y todo, pero ya las teles modernas son high-res... High-res definition. High-res definition. High-res definition. High-res definition. Sí se ve una huella, mano, sí se ve. ¿Pero para qué quieren tu perra huella, Gab? Espérate, 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 espérate. ¿Sabes que con la huella, Marce, podría abrir tu teléfono? Sí, eso sí, está bien. Entonces, no te preocupa. Pero espérate, no, me preocupa un poco. Que no abra ni Instagram, es lo que me preocupa. Oye, pero no estamos hablando ni... ¿Qué tiene de malo? Ni el Gab. Aquí dos cosas. Uno, yo sí creo que puedes compartir en redes sociales, comentar al voto. Por supuesto, sí, pero hay gente que hace esto directamente, directamente hacia la cámara. No ponga, para todos los que siguen Radio Fórmula, no ponga el dedo de Abote, ponlo de ladito. Sí, de ladito, así. Así que, que no sea 360. Sí, 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 porque sí le pueden uno bailar la huella digital. Eso es uno, dos. No, eso es, a ver, a ver, eso ahí va a ir. No, tienes que llevar la pluma, no se borra, no digan Mary Jane, no digas, confíen en el INE, llevamos años construyéndolo, no se borra. Está diciendo que no. No, acá dicen que sí ya hizo pluma. Marquito está diciendo, tú qué dices Zapata. Zapata, tú, ¿vas a llevar tu pluma o no? Catalina, tú qué, ni vas a votar, ¿verdad? ¿Tú, vas a llevar tu pluma o no? No, no digan, no digan, no se borran. Les voy a poner una casilla ahí abajo. Oiga, también quiero decirle, vamos a poner aquí el teléfono del Gab, si usted tiene entre 35 y 45 años, si es una señora, porque el Gab está diciendo, güey, si salen bonitas en el INE, salen todas en todas las que dicen. Si no sabe usted votar, voy a traer mi camioneta como Mario Delgado. Pero manden primero aquí al teléfono que va a salir en pantalla, digo, en pantalla, y de ahí el Gab le va a identificar la urna. Le voy a decir ahí a dónde tiene usted que ir a votar. La va a llevar a su casilla y le va a destapar la urna. Así es, en ese orden, en ese orden. Ahí está. Oiga, vamos a ir un pequeño...